Algunos dejan plasmados sus sentimientos en el pavimento, otros se interesan por la lectura de libros. Todo esto y mucho más forma parte de la cuarta edición del Foro Social Universitario que desde este día y hasta el 8 de marzo se acciona en la Universidad de Oriente. Es tratar de crear un espacio de discusión al interior de la universidad y con los estudiantes y profesores universitarios, con la participación de las principales figuras de la intelectualidad cubana en torno a los problemas más acuciantes de la sociedad cubana. Por estos días era un poco difícil para muchos elegir a qué actividad acudir. Lo mismo un concierto de jazz y talleres de apreciación artística que muestras cinematográficas de la cultura latinoamericana forman parte del programa de este foro donde muchos expresan sus inquietudes de las formas más audaces, en espacios alternativos a las aulas y así complementar la formación cultural de estos jóvenes. Un tanto sacar a la universidad de la academia y del debate meramente teórico para lanzarla a una vocación fuertemente intelectual de transformación y de gestión de cultura, de transformación en los jóvenes y en los profesores e investigadores. Aunque todos sean parte de este foro, como espectadores muchos se llevan a casa o a la residencia el recuerdo de esta jornada que los hará crecer como profesionales. Ruth Mini García Ramos y Dorellis Estiucantillo, Sistema Informativo de la Televisión.